Estamos viendo aquí la unidad de nuestro amigo de sonido Potencia Latina, el señor Luis Parra. Y aquí estamos viendo las esferas. Un saludo a mi abuelita. Sán en el reclusorio, mañana le llevo más chicles. Aquí puro, aquí puro chofe, pero como no alcanzamos los pedales, ahí lo tenemos empujando aunque sea, jalando con unos burros. Vamos a bailar. Esta noche es Potencia. Potencia Latina. Que suene el cervix. Que suene. No hay cámaras y videos de mi compadrito rabioso TV. Apirando detalles. Potencia Latina. ¡Cuerda! ¡Ca, sa, sa! ¡Cuerda peruana! ¡Cuerda peludana! ¡Ahora! Estamos viendo aquí la unidad de nuestro amigo de sonido Potencia Latina, el señor Luis Parra. Miren nomás que bonito, que bonito es lo bonito, se ve muy bien este tipo de carro. La verdad es que, pues estamos viendo esta presentación mis amigos de... Para los que quieran un contrato, miren aquí tenemos mis amigos los números de contacto, de Whatsapp, los números de contacto. También tenemos la página de Facebook, sonido Potencia Latina, ahí está la página de Facebook para toda la banda que quiera checar nada más y nada menos hoy. En esta ocasión este carrito, estamos viendo que la unidad es completamente de ellos, miren. Aquí vemos totalmente rotulados, totalmente rotulados los carritos mis amigos, hoy en esta ocasión vamos a conocer a la banda. Todo el staff técnico de sonido Potencia Latina, aquí está la banda. Saluditos carnales, saludos a las cámaras. Puro escandaloso, escandaloso la banda. De ese lado miren la bomba, de ese lado la bomba, estamos viendo aquí ya pues toda... Estamos viendo aquí la banda. Aquí estamos en el evento, todavía acomodando porque empezamos a las 7 a probar el audio, 7 de la noche. A las 7 de la noche, pero ya llevan un 70%, ya la mayoría ya está. La mayoría ya está en un 80, ya nomás es cuestión de checar las pantallas, las luces y ya, pero ya están nada más para checarlas y probarlas e iniciar labores. Y pues la invitación al hijo para que él decida ahí, es el que, es el BJ y es el de todo ahí. Y los amigos que nos apoyan, bueno, unos chalanes aquí estamos, el chofer, los ayudantes, de todo aquí tenemos. Y estamos viendo un gran equipo de sonido, estamos viendo que llegamos y la primera impresión es la caja de trailer, la cabeza. Estamos viendo un cuadrito, iluminación, un sonido pues ya profesional. Pues todavía nos pasó, faltó, perdón, bajar un poco de estructuras porque el lugar también no se, no podemos extendernos un poco más. Y tenemos que adaptarnos también al lugar, ¿no? O sea, eso es todo. Entonces le digo, si el lugar está más amplio, pues tenemos que ampliarnos un poco más. Incluso estamos un poco amontonados por las luces. Pero aunado así, vamos a dar el mejor espectáculo como siempre. Lo mejor que se puede. Como siempre le hemos dado. Muchas gracias. Si, vamos así. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo aquí la, vamos a seguir viendo. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ver, miren nada más, estamos viendo aquí ya las pantallas. Pantallas de iluminación. Ahorita nos van a platicar un poquito de cuánto ocupan. Las esferas. Y aquí estamos viendo las esferas. Saludos a la banda. De este lado nos encontramos con la banda sonidera. Presidente de las cámaras de Reviso TV, carnalito. Un saludo a mi abuelita. Salga del reclusorio, mañana le llevo más chicles. Oye, carnal, dicen que dos esferas, yo nomás veo una. No, aquí puro millonario, carnal. ¡Oh, Santa Catarina, San Nicolás! Ahí están los carnales, la banda de los chocos. El monkey, ¿dónde está el monkey? El mero monkey, el chofer del trailer. Yes, my friend. Aquí puro, aquí puro chofer, pero como no alcanzamos los pedales, ahí lo tenemos empujando aunque sea, jalando con unos burros. Ahí tenemos a la banda sonidera, de puro pinche escandaloso, de potencia latina. Oye, estamos viendo que todos saben inglés. Oh, yes, my friend. Es de que anduvimos allá en el Gabacho un tiempo y pues nos reportaron, ese fue el pedo, pero pues aquí andamos dándole en chinga. No me chingles. Aquí no me chingles, dice el patrón. Ja, 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 ja. Nos encontramos nada más y nada menos con el dueño, el propietario de Sonido Potencia Latina. Saludos a la banda de Reveso TV, carnalito. ¿Qué tal? Saluditos, soy Jesús Parra, mucho gusto. Actualmente soy propietario de Sonido Potencia Latina. Oye, nos dimos cuenta, te vemos muy joven, una persona muy joven y estamos viendo un gran equipo de sonido. La verdad es que no cualquier joven tiene un equipo así. Coméntanos, ¿cómo es que se ha adquirido todo este equipo de sonido? Pues no soy tan joven, tengo 22 años actualmente. Pues adquirido, el propietario, el principal inversionista es mi papá. Él es el propietario de todo. Yo soy el que actualmente ingeniero en áudio, iluminación, en video y locutor del Sonido Potencia Latina. Oye, ¿qué tiempo llevas de locutor, carnalito? Empecé en noviembre del año pasado y creo que a la gente le está gustando lo que yo estoy haciendo. Noviembre del año pasado, llevas un año en la locución. Exactamente. Oye, nos gustaría que nos mostraras tu cabina. Yo aquí para la amplificación ocupo Cres, todos son QSCs, eso es lo que ocupo para mis 24 bajos. Le meto 4 por canal y pues obviamente los puenteos, todo lo que conlleva. Eso lo ocupo para mis trompetas, este pibe. Aquí tengo un ecualizador, mi azuchera y pues básicamente donde surgen las ideas. Es aquí donde yo trabajo con las ganancias de volumen, con mi pequeña Denon 500, tengo un procesador Alexis, el clásico Yamaha. Y es aquí donde viene, yo creo que donde yo me doy cuenta de a veces los detallitos que hay en nuestro equipo de audio. Que es aquí en la parte central que yo tengo un DVX. Que la verdad es una maravilla. Porque el simple hecho de que me dé aquí los niveles, de cómo estamos trabajando los agudos, el bajo, el medio. Te da la idea de cuando se está fallando algo, en dónde está. Yo actualmente lo que hago para identificar qué es lo que falla, creo que muchos de nuestros amigos sonideros lo hacen. Es meter, por ejemplo ahorita que dicen dos módulos, ocupo un canal A. Yo lo selecciono mentalmente como un canal aquí en esta parte, para un lado izquierdo. Y el canal 2 de aquí, de todos mis medios, para el derecho. Digo, así es más fácil identificar qué es lo que está fallando en su momento. Aquí tengo un 1800, que eso lo ocupo para mis balas. Y pues el ecualizador. Aquí es donde yo pongo mi laptop. Yo ya no trabajo con discos. Yo simplemente ya trabajo con mi laptop. Ahorita no lo he puesto. Y en un momento más cuando probemos, lo pondré. Aquí es donde yo le doy las ganancias principales. Yo hago el puente aquí, para ponerlo a la Denon. Y aquí es donde tengo mis samplers. Entonces, pongo aquí los cues. Todo aquí sale. Los spots. Y aquí podemos ver nuestro Denon 6000. Digo, actualmente yo no lo ocupo porque para mí se me hace muy tedioso a lo mejor. Por la era que ya nací, ¿no? O sea, a mí ya... Yo nací literalmente con una computadora en las manos. Entonces, a mí se me facilita más utilizar una computadora que un disco. Y es más fácil para mí. Pero muchas personas, y la respeto, pueden... Sigan utilizando discos y es respetable. Cada quien puede trabajar como más le convenga y guste. Aquí tenemos un córtex que en un principio, porque no todo inició como está actualmente, nosotros lo ocupábamos para nuestros eventos pequeños. Desde entonces ya empezábamos a trabajar con una memoria. Y aquí tengo mi pibe. Actualmente, pues ahorita está aquí la... Lo podemos ver. También la ocupamos. Para darle las ganancias. Es un poco a lo mejor tedioso lo que hago. ¿Sí? Pero me gusta cómo se escucha. Porque el simple hecho de tener la calidad... A lo mejor a muchas personas no le importa. A lo mejor les importa que se escuche fuerte. Pero yo siempre he intentado que la gente se escuche finito. Que no les lastime el oído. Sino que se sienta la sensación, que se sienta la música principalmente. Y para mi consola de la iluminación, adquirimos hace pocos meses esta MasterQ. Digo, se nos facilita mucho más que trabajar con una interfaz. Tiene el mismo funcionamiento básicamente. Tiene todos los universos. Pero nos permite controlar más iluminarias. Entonces, pues básicamente es lo que tenemos en la cabina. Nos comentabas que traías el Servin Vega original. Coméntanos cuántas unidades de bajos tienes y cuántos medios tienes. Actualmente tenemos 24 unidades de Servin Vega. Me parece que tenemos dos B52. Esos los conservamos todavía por un poco por el cariño que les tenemos. Porque esos dos graves fueron con los que iniciamos en un principio. Entonces, pues les tenemos un gran afecto y siguen actualmente nuestra producción. En medios traemos medios originales. Tenemos B52, JBL, Spivis y unos Jorvil. Digo, todos son originales y se escucha bien. Y un defecto que a lo mejor yo le he visto, que tienen un poco el original. O una recomendación que me hicieron varios compañeros. Es que nosotros agregáramos la bala. Entonces, trabajamos con cuatro balas. Y para complementar un poco más darle el plus y darle un poco el toque retro, tenemos actualmente también las trompetas. Las trompetas que le dan el toque sonidero. Exactamente. Eso le da el toque todavía más sonidero. Oye, ¿estamos yendo a tu iluminación? Sí. ¿Estamos yendo a tu iluminación con cuántas cabezas móviles? Actualmente, contamos con 26 unidades. Tenemos 12 BIM, 7R Litec. Y tiene como un mes que compramos, adquirimos más bien, 14 BIM de Arolet. Y pues ahora, esa es la pequeña producción. Y para cerrar, tenemos un láser 5K, que se ve bastante bien. Sí, las pantallas, comentanos cuántos módulos de pantallas cuenta sonido de potencia latina. ¿Con cuántas pantallas cuenta? Si hablamos de módulos, tenemos nosotros 14. 14 módulos. 14 módulos. Pero ahorita, como pueden observar, tenemos una pantalla que armamos completa, donde se pueden distinguir los 8 módulos. Me parece que es Pitch 5. Y tenemos 6 módulos, de uno por uno, que son Pitch 7, al parecer. Digo, se ven muy bien, depende a veces mucho el lugar, donde vaya uno, depende de cómo nos acomodemos. Pero digo, es un equipo que a base de esfuerzo se ha conseguido. Esto no es de un año o dos, esto ya lleva aproximadamente 7 años. ¡Eso es el sistema Servin Vega para ti! ¡Voy con el ninja al mando! ¡Voy con el ninja al mando! ¡Ya llegamos! El sonido potencia latina ya lleva años. Coméntanos cómo surgió esto, un poco de la historia del sonido potencia latina. Bueno, esto realmente relata antes de que yo naciera, ¿verdad? Mi papá fue el que inició realmente el proyecto. Alrededor de los años 90 él comenzó con el proyecto de potencia latina. Posteriormente él tuvo que emigrar a Estados Unidos y pues realmente dejó de hacerlo. Se fue como en el 2005 y empezó a adquirir nuevamente equipo de audio, obviamente poco. Pues empezó con poco hasta el año 2014, 2015. Y pues poco a poco le fue gustando, o sea, siempre su gusto fuese o ha sido su sueño. Digo, yo no estaba tan involucrado, yo cuando él compró el equipo tenía 13 años. Entonces, pues ¿qué puede hacer un niño? Realmente no puede apoyar mucho. Yo era el DJ, desde ahí empecé mis momentos como DJ de sonido potencia latina. Y después ya poco a poco se fue adquiriendo equipo, fuimos elevándonos a 6 graves, 12. De repente ya tenemos 20, hasta el punto que ya tenemos ahorita 24. Pero este, yo realmente cuando ya comencé a tener el mando, pues sí, la responsabilidad es grande. A lo mejor por eso muchas personas cuando voy a un contrato dicen, oye, ¿cómo es posible que un chavito, no? Porque pues yo no me considero tan joven porque tengo 22 años. Pero pues hace unos años, unos dos aproximadamente, como que sí había cierta desconfianza de las personas con eso. Entonces, este, digo, actualmente, conforme uno va creciendo, las responsabilidades crecen. Y pues le agradezco tanto a mi abuelito, Luis Alberto, como a mi papá también, que se llama Luis Alberto, este, la gran oportunidad que me están dando de mover el equipo. Digo, anteriormente se pagaba quién hablará. Y pues siempre está uno con la espina, ¿no? De que, ¿qué pasaría si lo hace uno? Y es algo que yo he aprendido, un aprendizaje de vida, que a lo mejor ha quedado muy dentro de mí. Nunca se queden con las ganas de, ¿de qué pasará? Hazlo, y si sale bien, pues qué bueno. Y pues yo creo que al menos fue para mí un logro, por lo menos saber que a la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Y con eso me quedo. Platícanos un poco de cómo es que se decidió poner el Potencia Latina a través de tu papá, a través de la gente que decidió poner el nombre de Potencia Latina. Pues al parecer, bueno, yo no tengo tal como tal el conocimiento de por qué. O sea, es una cuestión que no hemos hablado entre mi papá y yo, pero lo que yo recuerdo es que no se iba a llamar así cuando ya empezábamos a crecer. El concepto iba a ser que se llamara Sonido Labo, porque a mi papá y a mi abuelo les gustan las canciones del señor Héctor Labo. Entonces, en un principio era ponerla así. Digo, actualmente ya se optó por Potencia Latina, pero más que nada por la cuestión del tiempo. Digo, realmente yo desconozco porque es una cuestión que nunca he hablado con mi papá, de por qué Potencia Latina. Y tampoco empiezo a discutirse. Digo, a final de cuentas ya el nombre ya está establecido. Me parece que hay otro Potencia Latina, no sé dónde. Digo, yo por un nombre no voy a hacer un drama. Digo, cada quien es libre de decidir cómo le quiera poner a su equipo de audio. No nos quita nada ser envidiosos con nuestros compañeros. ¿Qué sigue para Sonido Potencia Latina? Uy, ¿qué sigue? Bueno, proyecto personal, pues acabar mi ingeniería. Ya se dio un año de acabarla. Posteriormente quisiera seguir con esto. No quisiera que se quede el sonido aquí. Digo, porque a lo mejor no sentía en algún momento como niño la pasión que era el ser sonidero, ¿no? Pero ahora que lo siento, cuando pongo, transmito a lo mejor mis emociones, la forma de sentir las canciones y que las personas te respondan, ¿cómo te responden? Bailando, ¿no? Se siente una satisfacción enorme. Entonces, digo, quiero sentir más años esa sensación. Digo, pues al final de cuentas yo creo que mi papá me está dando la confianza por algo y quiere que a lo mejor si esto se siga transmitiendo de generación en generación, que eso no se quede cuando todas las personas somos transajeras aquí. Cuando alguien no esté, que se siga transmitiendo a lo mejor conmigo y si a mi hijo le gusta, pues igual. Mi buen caso, ¿dónde podemos contactar a Sonido Potencia Latina? O sea, redes sociales, la gente nos dice, oye, número de teléfono, redes sociales, nos gusta ese sonido, cómo trabaja. ¿A dónde podemos contactar a Sonido Potencia? Bueno, actualmente contamos con una página en Facebook que se llama Potencia Latina Oficial. Mi Facebook personal es Castel Parra, con H. Ahí tengo varios videos de sonido, es donde realmente ocupo como promocional para el sonido. Ahí pueden encontrar videos, transmisiones y ahí nos pueden contactar. En WhatsApp tenemos el número 222-789-2323, es donde nos pueden contactar. Y nuestro teléfono de casa es el 248-111-3441. Le quiero mandar saluditos al señor Luis Alberto Parra, le quiero agradecer por toda la confianza que me da y le quiero decir que muchas gracias porque sé que estoy actualmente con muchas presiones, que tú dijiste que a lo mejor era mucho en un momento, pero pues aquí estamos respondiendo y pues seguiremos y vamos para adelante. También para mi mamá, la señora Auralia, hasta el Bronx, y especialmente para también mi abuelito Alberto Parra, que le agradezco también porque él es mi principal apoyo y pues para toda mi familia. Están al pendiente, se vienen sorpresitas, esperamos de aquí a un año estar en la Unión Americana, esperemos también estar dando unos conciertos por allá y que todo lo que Dios nos depare, adelante.